Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca le reza a la América para calificar a la Conca Champions del próximo año, y es que Toluca se ha convertido en un observador atento de la participación de la América en la League Cup. Más allá de la rivalidad deportiva, los Diablos Rojos tienen un interés particular en que las Islas obtendrán un lugar entre los tres mejores equipos del torneo. La razón, un pleto adicional a la Conca Champions del 2025. Como se sabe, la League Cup otorga tres plazas directas a la máxima competición de clubes de la Conca Cup. El América, al ser bicampeón en la Liga MX, ya tiene asegurado su lugar en la edición 2025. Sin embargo, si además logra ubicarse entre los tres mejores de la League Cup, esto significaría una plaza extra para la Liga MX, sumándose a las seis que ya tiene garantizadas. Toluca, por su parte, fue el sexto equipo que acumuló más puntos en los últimos dos torneos cortos de la Liga MX. Esta estadística los coloca en una posición privilegiada para aprovechar cualquier plaza adicional que se genere. Es decir, si América logra finalizar entre los tres primeros de la League Cup, Toluca estaría prácticamente asegurando su participación en la próxima edición de la Conca Champions. Siempre y cuando se mantengan los mismos criterios que el año pasado en Conca Cup. Una situación que ha generado una gran expectativa entre los aficionados choriceros, quienes ven en este escenario una oportunidad de revancha tras el fracaso que significó ser eliminados en casa por el herediano de Costa Rica en este 2024. Por otro lado, Volpi rompió el silencio y defendió a la League Cup tras la eliminación del Toluca. Toluca ya está de vuelta en México. Al respecto, el brasileño aseguró sentirse molesto por el resultado y agregó, Creo que habíamos hecho un gran partido, llegamos 21 veces al arco, no logramos calificar, llevamos un gol en el último minuto. Ya pasó, pero es algo que nos deja tristes porque queríamos llegar más lejos y sabíamos que teníamos para llegar todavía más en la competición. En tanto, afirmó que el equipo debe dar vuelta a la página y enfocarse nuevamente en la apertura 2024, más allá del dolor, por no haber podido llegar más lejos en la League Cup. Para nosotros, es una frustración muy grande el resultado. La eliminación, pero ahora ya no hay más que hablar. Ya pasó, ya fue, ahora es enfocar todo lo que tenemos en la liga, manifestó. Por otro lado, Thiago Volpi aprovechó para defender a la League Cup, certamen que contó con muchas críticas de distintos protagonistas, sobre todo por su formato y el hecho de que obliga a detener a la liga MX. Además, también valoró el nivel de los equipos de la MLS. El tema de parar la liga es así, el formato es así. Lo tenemos que aceptar de la mejor manera, es una forma de competencia distinta, de eliminación, que quieras o no te sirve. El nivel de los equipos americanos ha crecido mucho. Son equipos muy fuertes, muy físicos. Yo creo que te ayuda. En lo particular, no lo veo nada malo el torneo. Si hay el parón que tenemos aquí en liga, pero al final sigues jugando, sigues teniendo actividad. Y ahora es enfocar en lo que más vale para nosotros, que es la liga MX. Concluyó. Por último, afianza el Toluca, nuevo socio comercial. No solo dentro de la cancha, también fuera de ella. Los diablos rojos del Toluca están trabajando para fortalecer todas sus áreas. Y la comercial, durante este receso por la League Cup, logró a varios socios comerciales. Este viernes presentaron a Carl's Jr. como uno de ellos. A través de un comunicado de prensa que compartieron en redes sociales y directamente con la fuente de deportes. El Toluca FC anunció la empresa de hamburguesas, Carl's Jr. como nuevo socio del club. En el Deportivo Toluca FC nos da mucho gusto darle la bienvenida a Carl's Jr., empresa que se une como socio comercial estratégico de nuestros primeros equipos varonil y femenil. A partir de este torneo de apertura 2024 hasta el clausura 2026, se puede leer en el comunicado. Con este nuevo comercial, el club Deportivo Toluca hará sinergia con Carl's Jr. para reafirmar el compromiso que tiene el Deportivo Toluca FC de impulsar el deporte entre la juventud del Estado de México y a lo largo de todo el país. El club Deportivo Toluca compartió un poco la historia de la empresa, la cual se fundó en 1941, cuando Carl Karcher emprendió el negocio de comida rápida con un carrito de hot dogs a 83 años de distancia. Carl's Jr. cuenta con 3.750 establecimientos a nivel mundial y casi 400 de ellos están en México, todos con la consigna de entregar al consumidor un producto de alta calidad con el mejor servicio posible. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.